Siempre voy a estar a tu lado, siempre voy a estar Siempre voy a estar a tu lado, no me importa nada más Pase lo que pase, busques lo que busques Hay un tesoro escondido en tu corazón Hagas lo que hagas, elijas lo que elijas Haya lo que haya esperado después de hoy Puedes dormirte tranquilo y seguro Puedes abrir las alas y echarte a volar Siempre voy a estar a tu lado, siempre voy a estar Siempre voy a estar a tu lado, no me importa nada más No me importa nada más Vayas donde vayas, ames a quien ames Guardes el secreto que guardes en tu interior Vivas donde vivas, llores o te rías Te asombro niño, da igual en tu corazón Puedes dormirte tranquilo y seguro Puedes abrir las alas, puedes cruzar el mar Siempre voy a estar a tu lado, siempre voy a estar Siempre voy a estar a tu lado, no me importa nada más Porque siempre voy a estar a tu lado, no me importa nada más No me importa nada más